¿Cómo se cumplió la justicia? En la terrecita de ayer, digamos, llegó una notificación, un correo electrónico de parte, digamos, de lo que sería la parte jurídica de la Junta Departamental, donde supuestamente se dice que las resoluciones quedaban a disposición de estas dos ediles, salvo una serie de resoluciones que supuestamente no se va a hacer entrega. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en que la justicia dispuso que se entregaran absolutamente todas las resoluciones sin ningún tipo de excepción. La Junta Departamental pretende que estas ediles o estos ediles, digamos, no tengan acceso a determinadas resoluciones de la Junta. Vaya uno a saber por qué, ¿no? A nosotros nos llama poderosamente la atención cuáles son las resoluciones que no se quiere que se conozcan. Pero hay un listado importante, razón por la cual mantenemos, por supuesto, por falta de cumplimiento y por haber cumplido fuera de plazo la denuncia penal. Vamos a pedir a la justicia civil el cumplimiento forzado, vale decir, que vaya al actuario y que saque, digamos, las resoluciones de la computadora. Porque, digamos, acá la Junta no alegó cuando tenía que haberlo alegado, si había alguna imposibilidad, no lo alegó y la sentencia es clara. Así como también vamos a pedir que la Junta Departamental de Peixandú, digamos, realice una investigación administrativa y los sumarios administrativos y aplique las sanciones administrativas respectivas porque la propia ley de acceso a la información pública establece claramente que el no acceso de la información requerida es falta grave administrativa, razón por la cual queremos que se depuren también las responsabilidades internas porque nos parece muy grave que los ediles, y en este caso los ediles de Frente Amplio, durante los tres años, Martín y Audiencia, durante los tres años, porque esta es la segunda acceso a la información, la primera que tuvimos que hacer fue para saber los gastos que tenía, los gastos que había hecho la Junta Departamental de los tres años. Una cosa insólita, que dos ediles no puedan tener acceso ni a las resoluciones ni a los gastos, te das cuenta que es absolutamente ilógico, opaco, oscuro.